Es un lugar donde vas y los creativos te revisan la carpeta y te dan data para mejorar. O sea, te dicen que está faltando y que no está faltando. Y después de eso, hay una competencia y la mejor carpeta viaja. Tienen la oportunidad de viajar con los otros ganadores de todos los países para representar al país. Cuando me dijeron que mi portfolio había quedado como el mejor portfolio de la noche, del portfolio night, para mí fue como, no sé, primero de no creérmelo. O sea, fue como, si bien cuando recibí la llamada creo que me sorprendió y nos escuchaba mucho porque estábamos en el subte, entonces era como, ganas, y era como que, dale, quiero saber. Y después de poder escuchar bien ganaste el portfolio night, a mí fue como una sensación de apretar los puños, gritaba, la gente que pasaba en el subte me miraba y me decía, ¿a qué le pasa a este chico? Mi portfolio tiene muchas horas de pizza y mala comida. Es como, sentarse y hacer las piezas, luego hacer esas piezas, ver cómo armar el portfolio como tal y todo eso, y la verdad que eso lleva muchas horas. Yo creo que mi primer consejo es ponerle ajo a todo. Ese secreto es primordial para la vida y creo que también para un portfolio, o sea, que tenga gusto de algo. Ser autocrítico, para mí es como, ser autocrítico con lo que uno está viendo y con lo que uno quiere mostrar, porque si uno se enamora de la idea y uno dice, bueno, está buena, la dejo porque no tengo más, y así va a ser otra tras otra tras otra y cuando te das cuenta tienes dos ideas de ideas que no te gustan tanto, si no las fuiste poniendo como eso, sino ser muy autocrítico porque al final de a cabo, cuando eres autocrítico, vas a tener mejores piezas.